Hoy tenemos un interesante vídeo cargadísimo de noticias nintenderas Comenzaremos con la posibilidad de que The Legend of Zelda pueda ver la luz en forma de Lego Hablaremos de más cositas que nos ha dejado la junta de accionistas de Nintendo Que ayer nos dejó muchos datos pero que hoy nos deja también cosas muy interesantes Como la explicación del porqué las cajas de Nintendo Switch se han hecho más pequeñitas El porqué del Nintendo Switch Online y su crecimiento exponencial Hablaremos de Animal Crossing que también se nos deja un detalle muy interesante Es el juego más vendido de la historia de Japón También hablaremos de la retrocompatibilidad de Nintendo Switch que ha firmado la propia Nintendo Repito, lo ha firmado la propia Nintendo Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más te recomiendo que te quedes en el vídeo de hoy Por supuesto que me dejes caer por ahí un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas, que actives la campanita Que participes en el sorteo de Bayonetta solo siendo miembro pronto Diré la fecha de conclusión del sorteo Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a irnos primeramente con una cosa que podría ser una buena noticia Aunque va acompañada de una mala noticia que viene previamente Se trata de la posibilidad de ver Zelda en Lego Lego Ideas Primeramente tengo que informar que ha cancelado Todos los proyectos de The Legend of Zelda Este es un portal en el que los usuarios Proponen proyectos Y si estos en un plazo de un tiempo de alrededor de un año Llegan a ser apoyados por unas 10.000 personas Pasan a la fase de revisión en la que se decide si finalmente se llevan a cabo o no Ahora hay novedades Porque ¿Qué ha pasado con esto? Que han cerrado todos los proyectos de Zelda Todos absolutamente Y esto que podría significar que van a sacar Como ya ha pasado con Lego Mario Aunque por cierto Tengo muchos Lego Mario Gracias a Lego España que me envían muchas veces cositas Se le agradezco un montón Pero me causa mucho hype el poder tener en mis manos el Lego Zelda Porque atención con esto Se trata de estas noticias Que es que estos productos parece ser que los estarían retirando Y atención Muchos parece ser que sería porque entrarían en conflicto con la licencia Pero los fans lo que parece ser que están teniendo Ahí más sospecha que otra cosa Es que tal vez sea Porque se vienen en camino set oficiales de Lego, The Legend o Zelda Al igual que sucedió con Mario Y no hay confirmado nada Pero si se tiene este movimiento Se puede dar a entender que podría ser a causa de esto Así que yo sinceramente creo Que puede ser precisamente porque se viene Lego, Zelda Yo creo que va a ser así Por eso se han retirado todas las ideas de los fans Fuera Porque habrán recogido cositas No es la primera vez que ocurre con set de Lego Y las irán a aplicar ¿De qué os gustaría ver a vosotros un set de Lego de Zelda? Dejen por aquí en la cajita de comentarios Cuál sería vuestra propuesta Y en otro orden de cosas Junta de accionistas de Nintendo ¿Qué significa esto? Que tenemos más material Tuvimos datos de ventas Tuvimos cosas muy interesantes Y hoy vienen declaraciones Y muchísimo más Nos han dejado cosas muy interesantes Estas juntas de accionistas Hay que decirlo Así que hoy vamos a hablar un poquito De más cosas interesantes Primeramente vamos a conocer El por qué Nintendo ha reducido La caja de Nintendo Switch Y otros detalles al respecto Podemos estar viendo Que han sufrido cambios Las cajas de Nintendo Switch Y todo tiene una explicación Vamos a ir poquito a poquito Pero también vamos a dar detalles como estos Que a muchos os gusta saber Así que os voy a explicar el por qué Las cajas de Nintendo Switch OLED Han reducido su tamaño Porque se aprovechó El lanzamiento de Switch OLED Como una oportunidad Para reducir la caja Haciendo que fuera Aproximadamente un 18% Más pequeña En comparación Con los modelos anteriores Redujo el uso de papel Y otros materiales de embalaje Y mejoró la eficiencia Del transporte por unidad ¿Qué significa esto? Que es mucho más eficiente El transporte De Nintendo Switch Que por ejemplo De Playstation 5 Y es más eficiente El transporte De Series X Que de Playstation 5 También porque cajas compactas Parece que Sony no tuvo Tampoco un poco la idea De ya que la consola es voluminosa No poner la caja todavía más voluminosa Pero claro Es que la consola es muy grande El caso es que Nintendo Han conseguido reducirlo Toda la mínima expresión Y de aquí Que muchos productos Se estén volviendo Tan minimalistas En sus embalajes Literalmente iPhone hace mucho Que hizo esta estrategia Y muchos pensaban Que era para ahorrar Que en parte sí Pero también No solo es que ahorres En material de cartón Sino que también Pueden embalarse De una manera Mucho más sencilla Y así poder enviar Muchas más unidades Por palé Nintendo han estado Estudiando minuciosamente Cada detalle No por algo Están amasando Una auténtica fortuna En esta generación Vamos a ir también Con cosas muy interesantes Con las que también Se amasan una fortuna Cosas con las que Nintendo Antes no sacaba beneficio Porque no lo cobraba El online Nintendo registra Muy buenas cifras También En online Según la compañía Nipona Ya se han alcanzado Los 36 millones El servicio de suscripción Ha recibido 4 millones De nuevas suscripciones Desde que se hizo El último recuento En septiembre Del año pasado Y por desgracia Nintendo No ha compartido La cantidad de usuarios Que están suscritos A Nintendo Switch Online Más paquete de expansión Pero sí ha comentado Que en la cifra De Nintendo Switch Online Más paquete de expansión Que los 36 millones De suscripciones Incluyen El número total De usuarios suscritos A Nintendo Switch Online O a Nintendo Switch Online más paquetes de expansión Dentro del recuento También están incluidos Los jugadores de Switch Suscritos Mediante las membresías Familiares Nintendo ha conseguido De ganar 0 euros Con el online A que 33 millones De personas Estén ahí Evidentemente A nadie nos gustó Que Nintendo Cobrase por online Por un online Que es deficiente Pero por un online Que ahora mismo Yo en el grupo familiar Que tengo Estamos pagando 8 euros Al año por persona Por lo tanto Con un precio tan irrisorio Tan mínimo Evidentemente No se puede pedir Tampoco muchísimo Más a Nintendo Pero eso sí Pedimos que el online Mejore un poquito Pero a lo que vamos Están teniendo Muy buenas cifras Quizás Son bajas Teniendo en cuenta El número de usuarios Que hay También es cierto Que no ofrece Tantos atractivos Como la competencia Servicio online De Nintendo Como para que más gente Se suscriba Pero creo que 33 millones Ya es una más Que buena cifra Y parece ser que el online Va a seguir cosechando Más suscriptores A lo largo del tiempo Se va a mantener Seguramente Esto online Para la próxima Nintendo Switch Lo cual hará Que siga aumentando Repito Me gustaría que Nintendo Se esforzase un poquito Más en su online No creo que les costase nada Pero en fin Sigue siendo barato Nintendo querrá subirlo Por lo tanto Tendrá que subir la calidad Y tendrá que subir Lo que ofrece en su online Veremos a ver en un futuro Que es lo que nos van ofreciendo Sobre todo con la próxima consola Con el próximo sistema Si el online Va enriqueciéndose De más cositas Aquí os dejo Los números Lo que también quería dejaros Son números muy interesantes Que tengo aquí ahora mismo Y quería verlos Con todos vosotros Que nos ponen encima de la mesa Que Nintendo es para niños Bueno no 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 exactamente Sino todo lo contrario Nos ponen encima de la mesa Que Nintendo No es para niños Nos deja claro La media de edad De los jugadores de Nintendo Que está entre los 20 21 años Y 23 25 años La media más alta La tenemos aquí Pero es que Por encima De los de 15 16 17 Y 18 Tenemos a los jugadores Y muy por encima De 30 31 32 33 34 35 Incluso 36 37 Hasta los 40 años Están por encima Todavía de los 15 Que dicen que es una consola Para niños Que Nintendo es para niños Que Nintendo es para niños Aquí tenemos el gráfico Aquí tenemos el gráfico que no engaña Donde podemos ver que hay una gran cantidad Hay un rango bastante elevado de edad Pone aquí que el de 15-20 es el rango más fuerte de Playstation Fortnite, Minecraft y Call of Duty Pero eso parece ser que Nintendo Como tiene juegos más familiares Automáticamente se dice que es la consola para niños No pero no Nintendo Switch es una consola Que tiene un rango de edades espectacular Y os lo quería dejar aquí antes de ir con los dos últimos temas Para cerrar el vídeo Nintendo Switch No es cosa de niños Sino que hay muchos adultos Que nos sentimos como niños Jugando a Nintendo Switch Como nos sentimos precisamente Con Animal Crossing El juego estrella de la pandemia El juego que mereció llevarse el goti Por lo que supuso Pero que no se lo llevó Es la cosa más injusta que he visto en mi vida Independientemente de que te guste más o menos Este juego mereció llevarse un goti Simplemente por el fenómeno social que fue Y no es para menos Porque en Japón se ha convertido Literalmente en el juego Más vendido de la historia Un juego familiar Que disfrutamos los adultos Una auténtica barbaridad Repito Un fenómeno espectacular Que se merece todas las ventas Que pueda tener Y no es para menos Está en número 2 Fue un fenómeno social La pandemia llega a durar un poquito más Y supera a Mario Kart 8 Brutal Lo de Animal Crossing Pero hoy quería poner en valor Cómo en Japón se ha convertido En el juego más vendido de la historia Literalmente Recientemente de hecho Ha conseguido este hito Un hito que ha cumplido justo Cuando Nintendo ha revelado Este último informe financiero Para inversores Que nos ha dicho Que ya ha superado la barrera De los 40 millones de unidades vendidas En todo el mundo El título acumula 10,45 millones de copias vendidas En Japón Y le ha arrebatado el puesto A Pokémon Rojo Verde Azul Que vendió en su momento 10,23 millones Ha arrebatado al mismísimo Pokémon El oro Una auténtica barbaridad Lo que ha conseguido Animal Crossing Animal Crossing Fue un fenómeno social Se merece las ventas que tiene Y Pokémon Ha recibido ahí ¡Pum! Un tortazo Cuidado, eh Alguien tosiendo en Japón A Pokémon Y en el mundo entero Cuidadito con esto Porque además Tal y como se puede ver En la publicación compartida Por Game Data Library 18 de los 20 videojuegos Más vendidos de Japón Son de Nintendo Un dato que demuestra La fuerza Y el tirón Que tienen los títulos De Nintendo en Japón Cuidadito En el mismo listado Se pueden encontrar Varias entregas de Pokémon Además de lanzamientos recientes Como Splatoon 3 Que ha resultado Un bombazo en Japón Llegando a los 3,45 millones ya Y lleva poquísimo tiempo En apenas 3 días O sea Sé que ahora tendrá Muchísimos más En 3 días acumuló esto ¿Cuántos tendrá ahora? No lo sé Pero va a ser También En el top 5 Top 3 diría De los juegos más vendidos Impresionante Lo de Nintendo en Japón Una vez más lo digo Me rayan mucho Parezco un disco rayado Pero es que es impresionante Lo de Nintendo en Japón Lo que venden es Demencial Hasta puntos En los que parece mentira Que una compañía Pueda vender tantísimos exclusivos Animal Crossing Brilla Animal Crossing Tiene las ventas Que se merece Todo un fenómeno social Que sirvió para muchos Para poder abstraerse De esa encerrona Que tuvimos De esos confinamientos De ese coronavirus Un juego que nos sirvió Para que muchos Socializásemos Para que muchos Incluso nos casásemos Fue impresionante De verdad Me alegra muchísimo saber Que Animal Crossing Ha sido todo un éxito en Japón Y se ha convertido En el juego más vendido De la historia Y os aseguro Que mundialmente No llegará a ser El juego más vendido De la historia Pero se va a colocar Como uno de los más importantes Y de los exclusivos Más vendidos En cualquier plataforma Y como todo lo bueno Siempre hay que dejarlo Para el final Agárrense Que vienen curvas Y es que Shuntaro Furukawa Y Miyamoto Han sido claros A las preguntas Va a haber retrocompatibilidad En la próxima Nintendo Switch Han respondido abiertamente A esto Lo cual significa Uno Que está más cerca Dos Que va a ser intergeneracional La próxima consola Tres Que se acabaron Las versiones Deluxe Atención Al bombazo Informativo Miyamoto Y Furukawa Acaban de confirmar Que la sucesora De Nintendo Switch Tendrá retrocompatibilidad En una ronda De preguntas A los inversores Literalmente Lo han dicho Claro Y todos Nos hemos quedado De verdad Con el culete torcido Dicen que debido Al avance de la tecnología Y lo poco que cambia El entorno de desarrollo De una consola A su sucesora Esto es posible Que no cabe Otra cosa Que se va a hacer así Que vas a poder Meter tu cartucho En la próxima consola Y jugar Si Bienvenidos a la retrocompatibilidad De nuevo Porque En el pasado No podrían realizarlo Debido a que El entorno de desarrollo Estaba en constante cambio Y por ello Sacaban programas Como la consola virtual Su objetivo ahora Es permitir La retrocompatibilidad Para así Centrarse en hacer juegos De mayor calidad Exclusivos En su sucesora Que significa esto Mayor inversión En juegos exclusivos Nuevos Se van a acabar Las versiones Deluxe Van a apostar Por la retrocompatibilidad Porque ya Han asumido Todos esos gastos Que tuvieron Que no recuperaron Tal Todo se ha recuperado En esta generación Han llenado las arcas Yo ya lo dije Que esta generación De Switch Iba a ser para llenar Las arcas De Nintendo Y en la próxima generación Poder sacar una consola Que tuviese Todo lo que no hemos tenido Aquí Con un añadido Todo lo que hemos tenido Aquí también Esto es un win-win Y Nintendo Lo tienen claro Las primeras declaraciones Oficiales No insinuaciones No podrías No a lo mejor Primeras declaraciones Oficiales De Shuntaro Furukawa Y Miyamoto Esta dupla Que han Dejado Clarinete Que la próxima Nintendo Switch Va a ser Retrocompatible Y que quieren Centrarse en hacer Juegos de mayor calidad Exclusivos De la sucesora Todo Hacia allí Nada hacia Deluxe Nada hacia Remaster Bueno a lo mejor Algún remake puede que caiga Pero lo que está claro Es que van a cambiar Lo que viene siendo Esa política Pero una política Más accesible al usuario Yo esto La verdad es que me Concratula mucho Me encanta Ojalá Nintendo Esto lo hagan De verdad Y las Sobre todo Actualizaciones Upgrade Y demás Que no las cobren Aunque siendo Nintendo Yo no me lo esperaría Que no las cobren Pero aún así Estaría muy bien Que al menos las hagan Que hagan actualizaciones Para que los juegos Se puedan ver mejor En el próximo sistema Que sea una retrocompatibilidad Que mejore los juegos Que es algo que Nintendo Nunca ha llegado a hacer Tampoco con sus consolas Cuando no han tenido Retrocompatibilidad Sería el momento perfecto Para vender las bondades De un nuevo sistema Está esto calentito Behinders No paramos de hablar Del próximo sistema de Nintendo Y es que no paran De salir cosas Pero esto es oficial Esta información Había que darla Y seguramente Después del Indie World La estaréis recibiendo Aquí en el canal Más tarde de lo que suelo Subir los vídeos habitualmente Pero era necesario Subir esto Para que ustedes Reciban la información Directa Nintendo apuestan Por la retrocompatibilidad Y por exclusivos De gran calidad Para la sucesora De Nintendo Switch Y con esto Yo un bizcocho Me despido Hasta mañana A las 8 A las 9 No sé a qué hora estaré Pero lo que estoy seguro Es que estaré aquí Con más información No sé si tan bombazo Como esta Pero muy interesante Confirmado Requete Confirmado Ya en su momento Se insinuó Una retrocompatibilidad Pero hoy Se confirma Dejadme aquí abajo En la cajita de comentarios Vuestras opiniones Sobre todo esto Y no se olviden De dejar un like Bien fuerte De suscribirse De compartir De activar la campanita Si quieren estar al tanto De próximos vídeos Recuerden que tienen Un link en EVA Aquí abajo Jogos digitales Muy baratitos Y os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!